En la inteligencia se estructura como especialidad, como arma, se puede decir de manera reciente, como actividad, se puede remontar a las épocas de nuestras gestas libertadoras, de nuestra gesta de independencia, porque sí o sí se tenía que partir por el conocimiento del terreno, por el conocimiento del adversario, por el conocimiento de esas variables que hacían posible el cumplimiento de las intenciones, a ese caso específico de nuestras gestas libertarias, de obtener esa independencia y para eso teníamos que pasar por el conocimiento. Y tenemos algunas referentes de personas que en su momento dieron ese tipo de información que aportó para la toma de decisiones y que en definitiva nos condujo a obtener la independencia. Tenemos casos como Manuela Beltrán, tenemos casos de José María Córdoba, tenemos casos de esos soldados que siendo del terreno le brindaron información oportuna a nuestro libertador para que se condujeran a esas operaciones de manera exitosa. El coronel Ricardo Charrizolano, que es nuestro fundador, y ellos perciben esos conocimientos y es así que en 1964, el 2 de noviembre, ya posterior a recibir esas capacitaciones en el exterior, esa experiencia en la guerra de Corea, se crea la inteligencia militar como una especialidad, como un arma y como un reconocimiento de esos hombres y mujeres que en definitiva otorgaban conocimiento, otorgaban sapiencia a los tomadores de decisiones. En definitiva, la inteligencia aporta anticipación estratégica para la toma de decisiones. Esa anticipación genera una ventaja sobre el adversario. Nosotros como arma y como especialidad nos centramos sobre las personas. Por ende, la mayor fortaleza que tienen inteligencia son las personas. Estas personas tienen que tener unas características diferenciales. Dentro de las que están construidas unos valores, unas virtudes, tiene que tener una ética intachable. Definitivamente tiene que pasar por una ética intachable, un valor diferencial, porque las actividades de nosotros no se hacen portando armas. Se hace desapelando a la astucia. Entonces, la segunda característica es ser una persona muy astuta, muy bien construida, controlando muy bien sus emociones. Son esos soldados de la lucha silenciosa, como nos llamamos nosotros, los que tienen que armarse esa coraza, ese escudo de valores y virtudes, porque todo el tiempo van a ser puestos a prueba. A todos los colombianos y colombianas, les quiero brindar un mensaje de tranquilidad, donde nosotros, hombres y mujeres de inteligencia, vamos a estar todos los días, día y noche, en toda la extensión del país, defendiendo la democracia, defendiendo su seguridad, porque nuestro mismo lema lo dice en Guardia por la Patria. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.